He vuelto a cargar el Jardín normal. Ahora, voy a entrar... Vamos a entrar un momento con el personaje malo. Shadow, para empezar. Luego ya me podéis ir recomendando. Pues quiero quedar este... Porque depende con qué personaje crías a los Chao. Ya digo, es súper completo esto. Es ridículamente completo. Los Chao, en el juego original, en Sonic Adventure 2, eran ridículamente completos. Pero ahora más todavía. O sea, es absurdo. Y... Oh Dios, Bartolo. ¿Veis? Bartolo y el otro han vuelto. ¿Cómo te llamabas el otro? Capitán Chinarro. Sí, Chino. Brock, es verdad. A Brock vamos a hacer lo oscuro. Solamente para fialdad, para ser... Ir con la serie, darle la razón, vamos a oscurecer a nuestro Chao. Si criabas a un Chao con un personaje bueno, el Chao se vuelve un ángel. Si criabas a un Chao con un personaje malo, entre comillas, el Chao se vuelve oscuro. Negro, literalmente. Y si lo crias entre los dos, se queda azul. Hay tres evoluciones para los Chao. Bueno, malo o normal. ¿Vale? Es evidente la forma de hacerlo. Lo acaricia mucho, le das de comer, lo tratas más con un personaje que con otro. Lo dejas nivelado para que sea normal, o lo tratas con uno bueno para que sea bueno. Pero aparte de eso, según su estadística predominante, un Chao puede volverse corredor, nadador, volador, fuerte o normal. Hay cinco evoluciones por tres, y aparte el color del Chao, ya que estos Chaos son azules, van a tener cierto color. Cuando evolucionen, los Chaos amarillos del otro jardín tendrán otro color distinto. Cuando evolucionen, y así. Va a ser una locura. Ahora, con el dinero que tenemos por esto, añadimos un tercer Chao a la mezcla para luego empezar a hacer cruces misteriosos, genéticos. Porque lo mejor para empezar suele ser un Chao ángel, un Chao oscuro y un Chao normal. Entonces, ahora mismo este es... Bueno, sí, lo estoy convenciendo. Ahora es malo. Toma una mierda. Brock, toma una fruta. Vamos a coger un huevo de color. Decidme un... Espero tener suficiente dinero para coger cualquier huevo. Tal vez me lleve una cáscara de estas que no valen para nada. Buen trabajo, Brock. Y vamos a coger a un tercer Chao para este jardín. Se pueden tener hasta ocho Chaos por jardín. Hasta ocho Chao. En el singular. Puedo dejar el huevo en el suelo. Perfecto. Y elegir un color. Porque aquí me recomienda... Como puedo coger cualquier color de huevo... A ver. En principio, de los normales. Porque es que... Pasa otra cosa. Que están también los huevos de color brillante. Me parece que cuestan más dinero. Pero también, si cruzas a un Chao normal con uno brillante, puede salir otra cosa distinta. Es una locura. Es una locura de colores. Y luego también están los metálicos. Que quitaron en la versión de PC. Pero evidentemente el bot los ha vuelto a activar. Solo que la forma de activarlos es distinta. Y también están, por cierto, los... Y también están los Chaos especiales. El Tails Chao. El Knuckles Chao. El Amy Chao. Hay muchas movidas. Esto puede ser literalmente ilimitado. Esto no se acaba nunca. Un color. Rojo han dicho por ahí uno. Venga. Tenemos. Que pueda comprar. Amarillo. Blanco. Azul celeste. Rosa. Azul normal. Este tampoco. Tampoco. Puedo comprar el rojo. Fíjate. Pensaba que sería más caro. Verde lima. Súper caro. El violeta. Naranja. Y ya. El resto son demasiado caros todos. O podría comprar otro normal. Pero no es interesante comprar uno normal. Ah, los juegos normales son gratis. Pero no. Pueda comprar... Un... Un huevo más... Un huevo de color. Esta mierda es lo mejor. O sea. No entiendo cómo es posible que no hayan vuelto a meter Jardín Chao. En los... En los... Nuevos... En los nuevos Sony. Es que están perdiendo aposta y demás. O sea. Yo nada más que juego. O sea. He jugado al Sonic Adventure 2. Me lo he pasado dos veces. 100% con los 180 emblemas. Y... Y varias veces normal. Pero lo que más tiempo he jugado es al Jardín Chao. Las cosas como son. Las cosas como son. Pero casi mejor que no hayan vuelto a meter el Jardín Chao. Porque seguro que lo hubieran hecho de mierda. Súper mal. Porque este tiene millones... Tiene un montón de opciones. La verdad. Y con el mod este te puedes morir. Va a ser interesante. Espero. Decir colores, 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 colores. Tercer. Huevo de qué color. Por cierto. El Chao que salga de estos huevos va a ser literalmente de ese color. Ese sí que no va a cambiar. No se va a volver más oscuro si lo hago malo. No se va a volver más claro si lo hago bueno. Estos sí que son de un solo color. Pero se pueden cruzar. Violeta. Uno han dicho rojo y un violeta. Tengo suficiente para el violeta, ¿verdad? Sí. Tengo que conseguir luego... Tengo que farmear dinero. Porque ese dinero es lo que consigo en las partidas. Pero casi mejor que lo dejen así. Que no que hagan luego... Que empeoren lo de los Chao. Pero ya digo. He jugado un montón de veces al Jardín Chao. O sea, al Sonic Adventure 2. Y lo que más tiempo he jugado es al Jardín Chao. Yo creo que los dos juegos que más tiempo les he dedicado. Ha sido al Phantastar Online en GameCube. Y a este en GameCube. Nada más que en el Jardín Chao. La mayoría del tiempo. Nada más que procreando. Con los Chao estos. A ver qué sale. Ahora veréis. Cuidar a los Chao con Eggman es interesante. Voy a comprar el rojo. Dos personas han dicho rojo. Pues rojo. Ahí. Tengo que vender... Tengo que... Va, no lo vendo. No me ha hecho falta. Tenía 50 más de dinero en mi mano. Que es la esta del huevo. No, se volvería malo. Pero también puedes cuidarlo no siempre con el mismo personaje. Ir alternando. He vuelto a hacerlo de siempre. Estúpido mod. De cambiarme, de girarme esto. ¿Eso es el Jardín? Vale, es el Jardín. Siempre hago lo mismo. Vale. El huevo este ha sido un fiasco. Voy a apartarlo un poco del camino. Para que los Chao no se tropiecen con él. Y aquí arriba no van a llegar a subir nunca ni a paunear. Y vamos a ver Tug. Vamos a abrirlo un poco tal que así. Creo que es suficiente. Para que se abra ya. Y a ver sus estadísticas. Y a ver todo eso. Se puede golismear desde dentro del huevo. Me parece que se acercas mucho a la cámara. ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué cara es esa? ¿Qué cara es esa? ¡Quieto! No, no, no me des la espalda. ¡Ah! Son los bigotes estos de jugar al rugby. Esta cara no sé si es que está bugueada y le falta la parte del medio. O es como si fueran bigotes. Ya digo, el mod este ha activado algunas caras que no existían antes. Es un poco extraño. Parece como que estuviera sonriendo por aquí. Pero luego... ¡Chan, chan! Es jugador de rugby. ¡Ay, ay, ay! ¡Es nadador! Es un buen nadador. Y cada uno a que se los ha echado de una forma distinta. Y es súper interesante. Tú vas a ser normal. Así que no te voy a querer demasiado. Te voy a querer un poco nada más. Podría volver a vender esta cáscara de huevo por un poco de precio. Pero siempre me gusta tener esto. Llenísimo de cáscaras de huevo. Súper bizarramente. Aquí arriba acumuladas. Y puedo ver las cáscaras de todos los Pokémon. De todos los chimpokémon que he abierto. A ver. Rojete, ven aquí. ¿Cómo te puedo llamar? A ti, jugador de rugby. ¿Qué les dice...? Cada uno le dice unas cosas. Cuando que dicen los chavos, cada uno le dice una cosa al chavos. Y la verdad es que no me acuerdo. Era... No lo acuerdo. La verdad, no tengo ni idea. Pero cada uno le dice una cosa. Ahora mismo lo acuerde. Ahora lo cogeré. Así que más da. Vamos a ponerle nombre y a mirar las estadísticas. Aunque este tío va a ser nadador. Aunque pareciera que fuera de fuerza. Solamente porque es jugador de rugby. Va a ser nadador. Pero bueno. Rugby. Podemos llamarlo rugby. Voy a mirar las estadísticas para confirmarlo. Pero van a ser eso. El mod este de que les dé un poquillo de experiencia solamente por estar vivos. No está mal. Es interesante. Rango A en nadar. Que se puede convertir en rango S. Le gusta mucho comer. Y frutas triangulares. Rugby. Algún... Algún nombre de jugador de rugby famoso rápidamente. A mí no se me ocurre ninguna porque no tengo ni put ni eterna idea de rugby. O fútbol americano. Un momento para que el chat se ponga al día. Pero el tercer chao va a ser rugby probablemente. De este jardín tenemos otros dos chao en otro universo paralelo. De unicornios y arcoiris. Súper bonito. Gasol no tiene nada que ver con rugby. Bueno, nada, no, perdón. No se han de pegarle. Volcano. ¿Cabe volcano? 3, 4, 5, 6, 7. Cabría justo, sí. Pero volcano... No le pega. Hay una evolución de los chao de fuerza que totalmente parece como un volcán. Pero vale. Rugby en principio va a ser... ¿Qué más da? No quiero perder demasiado tiempo tampoco en esto. Aunque esto va a ser un live stream. Y todos los consecuentes que hagamos de esto... Va a ser técnicamente la visión de perder el tiempo. Más perder el tiempo que esto va a ser difícil. Pero bienvenido al equipo y todo eso. Felicidades. Ya digo, está en modo difícil. Podría... A los chao se los puede coger... Y tirar contra las paredes. Saltar encima de ellos. Y cosas así. Puedes abusar de los chao para que te odien. El problema es que como lo he puesto técnicamente en modo difícil para que sea un poco más interesante el mod... Tienden a morirse. Así que no es agradable. Tal vez, si me sale alguno con una cara muy, 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 muy ridícula... Que vaya a asesinar a sangre fría, lo haré. Pero en principio no. En principio la gente juega esto para desestresarse, para pegarle palizas a la gente. Tú vas a estornudar o algo. O sea, desgraciado. Te pongas enfermo. Que a ti no te quiero, Bartolo. Que tú vas a ser un ángel. Ahora tendré que venir con alguno bueno para... Para acariciarle muchísimo y que se haga bueno. Para forzarle ahí. Que seas bueno, joder. Pero... Que sea la última vez, Bartolo. Tiene hipo. Míralo. Toma un remedio. A lo mejor lo de las enfermedades tendría que haberlo desactivado. Es un poco demasiado. Es un poco... Es un poco cansado. Estar todo el rato llevándose al médico. Son un poco... Un poco débiles. En ese aspecto. Pero vamos... Vamos al meollo de la cuestión. Ya que estamos... Aquí. Voy a farmear. Ya que voy a coger a un héroe. Para hacer a Bartolo bueno. Vamos además a empezar a evolucionarlo. Bartolo iba a ser corredor. Yo creo. Porque tenía buena estadística en corredor. Así que tengo que conseguir... Objetos verdes. O animales de correr. Para dárselos a Bartolo. Para que se vuelva a corredor. Así que lo que... La única forma de hacer esto. Y además es que gano anillos también. Es meterse en las mismas partidas. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y conseguir objetos. Y me acabo de dar cuenta. En esta partida hay un unicornio. Tengo que darle piezas de unicornio. Ahora lo mostraré en el jardín alternativo. A uno de ellos. Va a ser interesante de ver. Vale. He cogido... Cosas para darle a los chao. Sobre todo animales super feos. Así que vamos a empezar. Y sobre todo me tiene que salir el truco. Porque hay un truco para subir de nivel a la gente más rápido. Bartolo ven aquí. Tengo que experimentar. Santo dios que feo. Conejo. Cómete esta fruta. Definitivamente no voy con ninguna segunda intención. Hay que quedarme ligeramente apartado. Joder. Acabo de no estar en la mejor posición del mundo. Creo que estoy bien. Ay mierda. Se lo ha comido de verdad. No me ha salido el truco. Hay un truco en el que puedes utilizar animales o objetos. Las veces que quieras. Por cierto. Ahora tiene patas y cola de conejo. Termínate la fruta. Por dios. No la dejes a mí. Voy a ver si me sale esta vez. Ij. Casi. La tienes que dejar a cierta distancia delante suyo. El objeto que quieres darle. Soltarlo. Y lo suelta. Y se puede volver a utilizar. Siempre que lo pueda volver a comer. Lo que pasa es que va a salir andando. Y voy a tener que renunciar todo el proceso. Por eso voy a necesitar una fruta o algo. Joder. Deja de estar enfermo. Ande. Tiene resfriado o algo así. A ver. Rápido. Eh. Ahí he pillado el truco. En el jardín de los ángeles. En el jardín de los ángeles la verdad es que hay un truco bueno. Porque hay una zona donde se pueden quedar atrascados los. Los chao. Y que no se mueven del sitio. Wow. Creo que ganan más estadísticas ¿no? Ahí va. Creo que activé. Creo que activé algún mod que hacía que ganaran más estadísticas por Chao's Drive. Anda. Pues eso es bueno. Pues así no voy a tener que farmear tanto. Tanto. Buen trabajo. Entonces no hace falta que haga la tontería. Te voy a querer. Eh. No me mires así. Eh. Un poco. No demasiado. Y. 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 Entonces ya vas a hacer de correr. Hay un modo optativo también dentro del modo que es que los chao. Que es que las cosas te den más. Generalmente te daban tres barras. Cada movida de esas verdes que le das. Te daba tres fragmentos. Te voy a coger en brazos. No te importe. No te sientas violento. Tiene. La barra está dividida en diez fragmentos ¿vale? Cada. Cada. Un toblerone de estos verdes. Que les daba. Le subían. De tres. Creo que eran tres. De dos a tres. Barritas. Ahora le suben un nivel entero. Es que si no. Tienes que entrar en las partidas. Cienes y cienes de veces. Y es literal. He repetido. City Escape. Como. Ochocientas veces. No te voy a mentir. En la partida de GameCube. Solamente. No sé cuántas veces habré repetido esa partida. Muchas. Para conseguir dinero. Y para conseguir objetos para los chavos. O sea que eso. Y luego descubrí el truco. Luego descubrí lo de que podías reciclar los objetos. Que me hizo repetir menos desde la partida. Pero aún así muchas. Que suban un nivel entero. La verdad es que es bastante útil. Así que no voy a tener que hacer el truco tanto. No voy a tener que farmear tantos objetos. Va a ser útil. Va a ser más rápido y fácil. Fabuloso. ¿Quieres nuevas extremidades de animales? Lo que importa es que si le subo mucho una estadística. Al contrario que las otras. Cuando evolucione por paso del tiempo. Cuando se vuelva adulto. Fantástico. Va a mejorar. Va a convertirse en tipo corredor. Con cuernos. Pero corredor. ¿Te ha subido nivel todo esto? Nivel 7. Creo que no. Ah y claro. Te han subido fuerza y todo eso. Me importa. Las cabras son de fuerza. Pero bueno. Parece que los animales no les han mejorado las habilidades. Los animales te suben un poco de todo. Los animales no se han mejorado. Ahora. Generalmente era mucho más óptimo. Coger animales. Que no coger barritas de estas de colores. Para evolucionar un chavo. Fíjate por cierto. Ahora que tiene varios niveles en correr. Puede caminar. Y si. Es belle. Es una auténtica belleza. Te quiero. Muah. 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 No eres un engendro de asunto. Fantástico. Hay combinaciones que pueden hasta molar. ¿Quién ha cogido una fruta? A nadie. El sonido ese. Pensaba que alguien había cogido una fruta por sí mismo. Si ignoras mucho a la gente. Y cogen las frutas por sí mismo. Pierden felicidad. Y luego se mueren por ahí. Tú tienes. Estás resfriado. Ya lo sé. Ahora te curo. Come un poco. Con este ya hemos. Bueno. Enseguida hemos terminado. Ahora merece más la pena coger las barritas verdes. Generalmente merecía más la pena coger animales. Pero creabas una cosa muy fea. Por lo general. Y no me gustaba coger animales por ello. Y tenía que farmear un montón. Pero ahora va a ser útil. Te voy a dar el resto de correr. Pero ya no más. Porque también. Si un Pokémon. En serio. Le traiciona subconsciente. Si un Chao. Si un Chin Pokémon de estos. Evoluciona a un tipo. A tipo corredor. Por ejemplo. La estadística le sube. Si este era de rango A. En corredor. Cuando evolucione. Será de rango S. Que le va a dar todavía más puntos por nivel. En correr. Lo cual se da más cheto corriendo todavía. Lo cual se da mejor. Y tú. Deja de marginarte mirando a la pared. Por favor. No sé si estás triste o qué te pasa. ¿Esa era de tu cara por defecto? Sí. Claro. Es groco. Sí. Y cuando evolucionan. Por cierto. Las piezas de animales que les han puesto. También cambian de color. Se vuelven más grandes. Evolucionan las piezas de animales también. Se pueden quitar. Se pueden quitar. Con un animal que es el esqueleto. Que les quita las partes de animales. Pero si te pasas. Creo que perdían las piernas. O algo. No. Eso no es los fantasmas. No me acuerdo. Joder. Sigues resfriado. Perdona. No me acordaba. Lo siento. Te voy a dar algo de nadar. Porque tú vas a ser nadador. ¿Vale? Puede que te vuelvas ligeramente bueno. Pero ya te criaremos con los malos también. Y ya está. Me ha dado un nivel entero. Santa madre de Dios. No sabía que había activado esto. Es jodidamente útil. Aún así intentaré aprovechar el truco este. Ah. No me ha salido demasiado. Ya volveré con Eggman o con alguien. Y te doy movidas. ¿Vale? Está bien. Sí. Este dice Don't Worry Buddy. Es no te preocupes. No te preocupes. Colega. No eres feo ni nada. Mira. A sobar la mola. Perfecto. Si despierto al chavo ahora que está durmiendo me odia para siempre. Pero no me perdona él la vida. Es lo peor. Así que habrá momentos en que todos los chavos estarán durmiendo y yo estaré haciendo el gilipollas. Pero bueno. Vamos a cambiar a Eggman o a Shadow o a alguien del bando de los malos para criar al rojo. Un poco para que no se desvin... Que no se haga bueno. Lo que pasa. También tengo que conseguir objetos. Está... Por hacerlo un poco rápido. Voy a hacer Radical Highway para empezar. Para coger. Porque también es una partida rápida de hacer y fácil. Y necesito coger cosas amarillas y... Rojas. Ay mierda. Bartolo está dormido. No le voy a poder dar el cerdo. O tú. Te voy a curar el resfriado algún día. De verdad. Te lo prometo. El resfriado te lo curaré un día de estas rubies. Recuérdame lo que no me lo recuerdas. A ver. Si la culpa es tuya. No. La roja no. A ver. Quieto parado. Eso es. Pues que esté resfriado me viene bien. No se mueve mucho. No te muevas. Se ha desgraciado. Esta vez vamos a hacerte ello. Nivel 6 es más que suficiente yo creo para nadar. Hay una forma de comprobarlo. Que es... Al agua patos. Sabe nadar. Es un desgraciado. Sabe nadar. Suele costar bastante aprender a nadar. Suele ser... Porque empiezas a subir a la gente en otras estadísticas. Y se tiran al agua y empiezan así... Ahogándose. Muertos por la vida. Y es súper triste ver que se ahogan. Y sobre todo porque pueden salir del agua casi nunca. Pero vale. ¿Quieres que te dé una mofeta? ¿Es una de estas? ¿Eh? Es que... El problema es que está dormido. Si le despierto para subirle de nivel... Se cabrea un montonaco. Y se queda sin saber qué hacer un buen rato. Pero bueno. No deberían desespawnear los animales ni las chaos drives. Voy a curarte el resfriado de verdad, tío. Venga. Que ya está empezando a ser triste. Las cosas como son otro que decir. Pero empieza a ser un poco ridículo. ¿Quieres un par de niveles de correr que no tienes? Al médico. Vale. Ya está. ¿Estamos mejor? Venga, vámonos. Absurdeces. Eso es el jardín chao. No la he fastidiado bien. Venga, vámonos. Ya está. Puedes volver a tu querida agua. Bueno, espérate. Voy a darte de correr. Para que puedas andar y eso. Que siempre mola ver a la gente correr en lugar de gatear. Pero no. No me lo robes. Que quiero reciclarla. Me gustaría que el de oscuridad también pudiera correr. Correr. Por lo menos andar. Ir de pie. Y tropezarse con todas las cosas, literalmente. Un nivel más y vas a aviar, ¿eh? Que no me la quiero jugar mucho con el truco este. Ya la estamos girando. No te muevas. Eso es. ¿Puedes correr? Ay, no te habrás vuelto de correr de repente, ¿no? Que te subes a cinco niveles con la tontería. Tal vez venga con los buenos a darte algo de... Toma una fruta. A darte algo de nadar más por si acaso. Sí, todo el mundo puede nadar menos Sony. De hecho, en la versión de Dreamcast, ¿vale? El jardín chao cambia un poco. Y se podía hacer espindas. Se podía hacer lo de dar vueltas, ¿vale? Lo de quedarte cargando lo de dar vueltas. En el sitio, ¿vale? El lago este, la pequeña laguna en Dreamcast, era ligerísimamente más profunda que en Gamecube. ¿Qué significaba eso? Si me ponía a hacer espindas aquí con Sonic, Sonic se podía ahogar en el jardín chao. Era lo mejor. Y la verdad es que los jardines chao todavía no existe ese mod. Estoy esperando a que lo consigan hacer de alguna forma. Cambiar el diseño de los niveles. Ya pueden un poco. Ya han empezado a cambiar el diseño de los niveles en Sonic Aventure 2 con el jardín chao. Pero todavía no han conseguido importar el jardín chao de Dreamcast a esta versión. Pero están en ello. Están intentándolo. Ojalá lo acaben haciendo. Porque los jardines de Dreamcast me gustaban mucho más que los de Gamecube. ¿Por qué? Porque el cielo y el infierno cambiaban. El cielo tiene como una fuente, ¿vale? Bastante grande. Pero en la versión de Dreamcast tenía una fuente de la que salía un río de agua con un puente, ¿vale? Que molaba bastante. Y el infierno tiene un lago de agua roja, sangre, lo que quiera ser. Pero en Dreamcast tenía ese mismo lago, una cueva de la que solo se podía entrar nadando, así como una gruta secreta. Y una montaña, una montaña entera que no están en esta versión. Y me mata. Y molaban mil veces más los jardines de Dreamcast que los de Gamecube. Ojalá los importaran. O pudieran cambiar el modelo. Pudieran literalmente meter sus propios jardines customizados. ¿Que metan los jardines de Sonic Adventure 1? Seguro que se puede. Eventualmente seguro se tiene que poder. Ojalá metan los modelos ya importados nuevos. De vez en cuando, cuando me voy acordando, voy mirando cómo va el progreso con los mods de este juego. Porque pueden hacer mods interesantes. Bueno, ya están los típicos mods de Super Sonic, Super Sadu, Super Movidas. ¡Hola! Has sido seleccionado para recibir más animales al azar, Bartolo. Como este. ¡Perfecto! Y el más importante, y que probablemente repitamos... ¡El cerdo! Jabalí en realidad, pero es el cerdo. No te muevas. Date la vuelta. Eso es. Recíclalo, recíclalo. No, no lo ha reciclado. ¡Lo ha reciclado! Lo ha reciclado. Fabuloso. Una vez más. Fantástico, que no le ha cambiado nada más. Bellísimo. Santo Dios. Dios, se le ha puesto orejas de cerdo. ¿O el vaca? Fabuloso. Mi experimento personal. Eh, oye. Come. Come algo, por cierto, que luego os morís de hambre, literalmente. Y tú no sé si has comido nada. ¿Y dónde está el mío? Ahí está el mío. Toma. Tú, primero te voy a dar un poco de correr para que vayas de pie como las personas. ¿Vale? Que eres el único que no. Y la gente se empieza a reír de ti. Incluso Bartolo, que mira que engendro. ¿No ves que no puede ser? ¿No ves que te faltará el respeto? No, no, no gates. Necesito que te estés parado, de verdad. Que si no me jodes la Chao's Drive. Ahí, ahí está. Tenemos que tener una verde. Ah, por otro, si le das muchas piezas de animal a un Chao, también pueden hacer distintas animaciones en el jardín. Si, por ejemplo, hay, ya digo, hay un animal legendario de estos que solamente salen de forma muy rara, que es un dragón. Si le das muchos dragones a un Chao, de vez en cuando puede ganar la animación de... De tirar fuego por la boca. Totalmente, porque sí. Aparte de que les pueden enseñar en la guardería algunas como tocar instrumentos, dibujar, tocar el tambor... Esto es súper completo. Demasiado, tal vez. El cuerpo humano no permite tantas cosas. Ya digo, el juego... Esto era muy completo por sí mismo, pero aparte hay un poco más movidas que han metido con el mod este. Sobre todo de cruzar a los Chao unos con otros. ¿Vuelves a estar enfermo? Maldita sea. ¿Qué clase de jugador de rubi eres? Mira, lo había puesto en la... Pero... Quieto para un momento, ¿vale? Porque necesito no malgastar estas tres movidas. Así que vamos a hacerlo rápido. Te doy esta y me preparo a la posición para la siguiente. Ah, casi. No, se ha movido. La hemos liado, la hemos liado. Que no cunda el pánico. Quieto. Casi. No te muevas... No te muevas... No te muevas... No te muevas... Se ha movido. ¿Sabéis que, joder? Tiene el mismo nivel... Creo que tiene más de correr que de fuerza, ¿eh? Tengo que tener que dar más fuerza todavía. Come algo. Luego volveré. A darte más fuerza. Pero tengo que venir con los buenos también. Pues gracia. O sea, va a volver corredor por ahora. ¿El chado de fuerza qué beneficio tiene? Pues... La estadística de fuerza... Hay... Hay carreras, ¿vale? La velocidad siempre es una buena estadística que subirle. Pero hay carreras que aparte hay que hacer pruebas de fuerza. Hay carreras que hay que hacer pruebas de volar. Pruebas de distintas cosas. Entonces todas las estadísticas son medianamente necesarias. Y tú... Ah, ¿qué estabas? Enfermo otra vez o algo me parece. Vamos al hospital. El dragón sale en... Seguro. En la fase de Knuckles. En la primera fase de Knuckles. Pero necesitas tener todas las mejoras, me parece. Es en la quinta variante de la fase. ¡Tiene hipo! ¡Santa madre de Dios! ¡Ay, mierda! Perdona. Ya está curado. No vas a llegar a las ligas profesionales como sigas así. Te lo voy a decir ya. ¿Vale? Soy tu coach. Y no puedes seguir así. ¿Vale? Tienes que mirar la dieta o algo. Porque no come lo suficiente o algo. Pero tienes las defensas muy bajas. Toma un coco. Estupendo. Está hambriento el desgraciado. ¡Bartolo! ¿Cómo vas de comida? Creo que no va a tener algo de Bartolo. Pero pues sea caso. Está a punto de tropezarse. Y tú. Te quiero. Pero es un cabrón que te gusta mucho. No te enfades. Brock. No te enfades. ¿Te gusta demasiado? ¿Te gusta demasiado? Coger las cosas verdes y las rojas. No, ¿eh? Te tengo que subir más fuerza. Claro, por la tontería. Tienes que evolucionar de fuerza. Quiero que evolucione de fuerza porque me sumo un poco la estadística y eso. Te quiero, pero tampoco demasiado. ¿Vale? No te confíes. Estás en la cuerda floja. Vale. Vamos a salir de aquí. Y debería coger a uno de los buenos para coger un poquito más de nadar porque creo que no va a evolucionar nadador todavía el rojo. Y qué personaje cojo, por cierto. Esta vez sí que lo voy a hacer normal. Voy a coger a Sonic y no voy a coger los animales. No voy a coger los animales esta vez. Y tengo que coger un poquito. Voy a coger un poco de correr y un poco de nadar. No, voy a coger solamente de nadar. El de correr va a evolucionar a correr. Y entro con Tails o con Knuckles. ¿Con quién entró a la partida? ¿Con Tails o Knuckles? Knuckles, ¿veis? O sea, he cogido las piezas con Sonic. Pero las tiene Knuckles aquí. Por motivos sin especificar. Pero una cosa que se puede hacer con Knuckles y con Roots es... ¡Ay, mierda! Se puede cavar en el suelo, pero me voy a dar cuenta que hay que llegar a cierto punto en la historia para que te den lo de poder cavar. No puedo cavar todavía. He hecho el módulo. Pero bueno. Tengo movidas de nadar para los de tonto. Tú, ¿quiere también a Knuckles? ¿Quiere a Knuckles? Eres una auténtica belleza. A ver, estoy que me puse a Tails. Bueno, luego usaré a Tails. Pusa Knuckles. Quierele. Quiere a Knuckles. Perfecto. Vale, tu okuilero. ¿Quieres un poco más de correr? ¡Tú! No, tú no. Tú eres malo. ¡Tú! ¡El rojo! Me han dicho que te estás pasando a lado oscuro ligeramente. ¿Quieres nadar? ¿Quieres nadar como nunca has nadado? Claro que quieres nadar. Aunque la verdad es que este va a ser nadador de la hostia. O sea, no hace falta que le dé tanto de nadar. ¿Alguien más quiere nadar? ¿Tú quieres nadar extraño bicho misterioso? Que no eres bueno en neutral. Da igual. Tiene la chavos drive igualmente. De correr. ¡Tú! ¿El de correr? ¿Quién da el de correr? ¿Tú vas el de correr? No. Bartolo es el de correr. No te pases a otra cosa. Tú solamente es el de correr. Y voy a terminar de darle de nadar. Tiene demasiado nivel de nadar. ¡Qué mal! Ahora que suben un nivel entero cada chavos drive. Esto es ridículo. Se hace súper rápido. ¿Quién quiere volar un poco? Bartolo. Sin duda. ¡Bartolo! Vuela como los ángeles. Aunque con el nivel ese no va a poder volar nada, pero que no está. Y ven, no te vayas de viaje por ahí. No me abandones. Quiere a Knuckles. Madre mía, tío. Voy a ir dominando. Voy a ir caminando por ahí con el Pokémon en... Con el... Con el Digimon este en las manos. Diciendo a la gente. Quiere a Knuckles. Quiere a Knuckles. El Bartolo te obliga. Haz todo lo que te diga. Dale todo tu dinero. Y... ¿Qué te iba a dar? Ah, sí. El último le iba a ir al de correr. Aguanta aquí. Fuerza. ¿Quién usaba fuerza? Ah, sí. A fuerza iba el otro, ¿no? Bartolo. Tom. También para ti. Todo para Bartolo. Sube niveles y te pasas al azar. ¿Qué te parece? Estupendamente le parece. Pero a este le quería ir nada más que con los malos. Para que no... No creo que por dar dos movidas atrás no va a cambiar el lado oscuro por el lado bueno. Pero oye. Y esto es lo que pasa cuando la gente que no sabe nadar se tira a lo loco. Pues no te pienso sacar. Así aprenderás. Fíjate como se ríe el otro de ti. ¿Vas a consentir eso? ¿Vas a consentir eso? Sal del agua. Sal del agua. Sal del agua. Eso es. Amor severo. Lo podría haber cogido yo y sacado, pero prefiero no hacerlo. Así aprenderás. Te dije comer. Voy a... Antes de irme. Dejar las cosas hechas. Puerto, puedes... Ah, mira. Que hay otro fruta que no había visto. Tú. Toma fruta. Pero el coste que no te quiero. No tengas... No entiendas... No entiendas cosas que no son. ¿Vale? Y tú. A ti te quiero regular. No te pases demasiado al lado bueno tampoco. Toma una fruta. Que os deje comidos antes de irme. Que no me coméis nada. Madre mía. De verdad. Has comido. Te lo pongo en un tupper. Te pongo en un tupper las sobras. Que parece que no has comido nada. De verdad. Estáis desnutridos. Sobre todo tú. Que no comes bien y te pones enfermo. Me han llamado del hospital que te has puesto enfermo otra vez. Te lo... Te puedes creer. Mierda. Ahora se ha empachado. Si obligas a los chao a comer cuando no les apetece, también es malo. Y te pierden el respeto y probablemente se acaben muriendo. Ya digo. El modo difícil este es un poquillo más complicado. Generalmente no pasaba nada. Podías inflar literalmente a los chao a base de comer. Pero aquí se lo toman a mal. Le baja bastante la felicidad. Si les obligas a dar de comer cuando no tienen hambre. Con un poco de suerte. No va a salir... ¡Otra vez! ¡Tío! Que operen ya. Es la única solución. Tienen que operar. Algo mal está en tu organismo para que te dé hipo cada dos por tres. O sea, algo no está bien. Tiene hipo. Vaya, qué raro. Eres un pupas, macho. Estoy empezando a lamentar haberte llamado Ruby. Creo que no... Tu nombre está engañando al personal. Te haces pasar por más de lo que eres. Aquí te vas a quedar. Y no quiero volver a ir a hablar del tema. Anda, quita la porra. Pues a sobar. Me da igual. Mira si me importa. Cogeré a Eggman seguramente para la siguiente partida. Voy a... Darle a este... ¿Qué te tenía que dar a ti? Perdona. Fuerza, ¿no? Te vas a hacer fuerza pero te voy a dar demasiado de correr. ¿A que sí? Ese era el problema que teníamos. Bastante fuerza te tengo que dar. Ahora lo sé. Volveré. En forma de Eggman.